Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Sharo Tokyo Hoy con el unboxing de la edición coleccionista Halloween 3, el día de la bruja Bueno, aquí tenemos esta edición, ya he hablado antes de esta distribuidora Resen Os dejaré un link que salió recientemente del modo en el que, como consiguen editar estas películas no legales Comentar que esta película nunca ha salido en formato doméstico, que yo tenga entendido Solo salió para alquiler en VHS Y nada, esta es la primera vez que sale esta película en formato doméstico Esta película, aunque ponga Halloween 3, no pertenece entre comillas a la saga de Halloween Ya que Michael Myers no sale en esta película Tenemos una mara y normal, edición coleccionista, Halloween 3, el día de la bruja, la noche en la que nadie vuelve a casa Aquí tenemos algunas imágenes, la sinopsis, el contenido extra, información del Blu-ray Aquí tenemos el disco, y vamos a comprobar que sea un Blu-ray prensado, como los anteriores Es prensado, como podéis ver, para saber si un Blu-ray es prensado o no Lo que suele ser, esta parte de aquí, suele ser más oscura Como si hubieses tostado vosotros mismos un disco en casa Pero podéis comprobar que es prensado Ahora os dejaré con las fotos del menú Hasta aquí el unboxing, espero que os haya gustado Muchas gracias y hasta la próxima